Campana y el 1 a 0, goleador que lo tuvo, dijo Argentina, como les dije, y en este caso también un gran... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué golazo, hermano! Hola, hola, todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de reacción, día de especial de todos los goles del Sudamericano Sub-20-2019, empezando a palpitar lo que va a ser el Sudamericano del 2023, porque saben que en enero, a mitad de enero, más o menos, el 19, si no me equivoco, va a arrancar, es más, ya me voy a ir buscando acá la página porque la tenía que tener ahora preparada, pero me acordé recién del calendario Sub-20, del Sudamericano Sub-20, así que me lo voy a poner acá, miren, está en Google, si ponen Sudamericano Sub-20, les va a saltar enseguida el calendario que tiene, el 19 del 1 arranca a las 19 horas, a las 7 de la tarde, horario de Argentina, eso sí, Perú frente a Brasil van a abrir esa jornada, después la siguen Colombia-Paraguay y el 20 del 1 tenemos Bolivia-Venezuela, después Ecuador-Chile, el 21 Paraguay-Argentina y Perú-Colombia. ¿Cómo están divididos los grupos? Ya se los digo, en el grupo A tenemos Argentina-Colombia-Brasil-Paraguay y Perú, 5 selecciones son, y en el grupo B las otras 5, Chile-Bolivia-Ecuador-Uruguay-Venezuela. Está muy complicado y muy dividido y la verdad muy competitivo este grupo, no sé todavía cómo será el sistema, si pasarán los primeros dos de cada grupo, si pasan los primeros tres, la verdad no tengo idea cómo es el sistema todavía, lo voy a investigar y les voy a preparar un video informativo a ustedes, pero bueno, de todas maneras, lo que hoy venimos a ver son todos los goles del Sudamericano Sub-20 de 2019, el cual creo que cubrimos algún que otro partido si no me equivoco y si me estoy equivocando, bueno, sepan disculparme, pero creo que estuvimos en ese Sudamericano y si no, bueno, este será nuestro primer Sudamericano para estar ahí, para ver a las joyitas Sudamericanas justamente, todas las selecciones tienen mucho nivel y yo no tengo dudas que va a ser uno de los mejores Sudamericanos de la historia, así que le voy a dar play a lo que fue el video, ya arrancamos con un golazo, arrancamos con un golazo, no, 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 tremendo, tremendo el gol de Sosa, es Sosa, ¿no? el que mete el gol, sí, Sosa de Venezuela, partido para que gane Venezuela, acá tenemos Chile-Bolivia, Chile-Bolivia arranca con este golazo, qué fierrazo, Dios mío, una bomba de Ramiro Vaca, Ramiro Vaca, jugador que está jugando ya en la mayor de la selección boliviana, los Vaca están muy bien, Jairín también. Lucas Alarcón es el encargado de empatar la historia acá, Alarcón, si no me equivoco, también está teniendo un buen presente, así que son jugadores que estamos viendo acá y que seguramente más de uno lo debe ver después a nivel internacional, en otros clubes. Bueno, el gol de Alarcón para el 1-0 de Chile frente a Venezuela y después Venezuela dio vuelta el partido, en este caso Jesús Vargas es el que empata el partido, lo empata Jesús Vargas, mira, Puma, gol de Vargas, después de un gran rebote, obviamente, porque es rebote, la verdad, termina siendo gol, y bueno, y el 2-1 es espectacular, este gol de Iriarte es increíble, centro y en el primer palo pateando casi que de media chilena, podemos decir, un muy lindo gol, la verdad. Después Colombia le ganó 1-0 a Bolivia, Colombia en modo Brasil, porque mira, tiene el pantalón azul y después la remera amarilla, en modo Brasil le gana 1-0 a Bolivia, ahí estamos viendo un lindo gol. Después Rodrigo, miren, miren a Rodrigo, se acuerdan de Rodrigo, ¿no? Rodrigo del Real Madrid, miren, sudamericano sub-19, sub-20, en el 2019 miren dónde estaba jugando. Otro gol de Rodrigo, 2-1 frente a Venezuela y los dos goles fueron de el señor Rodrigo, que hoy está jugando al Real Madrid, que salió campeón de la Champions, bueno, todo lo que saben. Samuel Sosa fue el encargado de poner el 2-1, otro de los chicos de mucho futuro para la Vinotinto. Jesús Vargas, ya lo hemos visto bastante, miren el golazo que vete acá, Dios mío, la cuelga de un ángulo Jesús Vargas para el 1-0 de Venezuela frente a Bolivia. Bolivia no tuvo mal rendimiento, la verdad, en sudamericanos, estuvo bastante competitivo. Y acá estamos viendo el Chile-Brasil, Chile mete gol con Morales, qué linda picadita. Ay, no, 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 qué golazo colectivo. Golazo colectivo, una selección que necesita de sus juveniles, para mí la selección chilena. Después, Lincoln acá para poner el Brasil 1-1, Bolivia 0. Les vuelvo a repetir, no fue un mal sudamericano de Bolivia. Más allá de que perdió bastantes partidos, no perdió por goleada, estuvo muy competitiva, la verdad, y eso me pone contento a mí. Carlos Cuesta puso el 1-0 acá, frente a Chile, miren, en los minutos finales. Faltaba un minuto para que termine el partido, y Carlos Cuesta pone el 1-0. Impresionante. Hay que darle contexto, igual a los partidos estaría bueno armar un buen video, que seguramente en el próximo sudamericano lo voy a armar ese buen video. Acá estamos viendo el 3-0 de Ecuador frente a Paraguay, Jordan Rezabala, uno de los jugadores que pintaba para mucho, otra vez Rezabala, qué golazo, Dios mío. Pintaba para mucho, pero se fue perdiendo a lo largo del tiempo, y Alexander Alvarado es uno de los jugadores que sí está, que la estuvo rompiendo en Liga de Quinto, y sí está en el radar de la selección ecuatoriana. Bueno, Rezabala está un poco perdido, la verdad. Fernando Pacheco, 1-0 para Perú, frente a Uruguay, otro lindo gol. La mayoría de los goles fueron golazos hasta ahora, salvo alguno que otro que fue de rebote. Terminé este centro, es hermoso también. Maximiliano Romero, Maxi Romero, jugador que hoy en día está en Racing Club de Avellaneda, volviendo a levantar ese rendimiento que lo llevó, por ejemplo, a ser titular en el sudamericano, y después un gran gol de tiro libre de Marcelino Nyamandú. No sé qué será de la vida de Nyamandú, la verdad, pero un golazo metió ahí. Agustín Dávila para el 1-0 de Uruguay frente a Ecuador, ponía el 1-0 parcial. Veremos si se lo empata o ya enseguida pone el 2-0, no sé. Ay, ay, qué equivocación, se la lleva Campana. Mirá, Campana 1-1, el 9 que necesitó la selección ecuatoriana, miren el golazo que metió. Este fue, me acuerdo, este fue el sudamericano de Ecuador. Ecuador tuvo un gran rendimiento, un gran nivel en la ronda final también, porque quizá la preparación no sacó tanta ventaja, pero sí en la parte final otro gran gol de Agustín Dávila, en este caso picándose el arquero casi, de goleguita. Después, Chiappacasse, Chiappacasse, podemos decirlo. Chiappacasse, engancha al medio y al ángulo. Para que quede alguna duda de dónde la puso, mirá, al ángulo se la colgó. Lindo gol y 3-1. Este partido fue increíble, gol de Alexander Alvarado. Este chico que tiene que tener su oportunidad en la selección, no tengan duda que a medida que vayan pasando el tiempo, va a tener situaciones, va a tener probabilidades, y va a tener justamente esas posibilidades en la selección. Alvarado, un lindo gol que le metía a Rofo. Acá Paraguay 1, Perú 0, Brian Ojeda fue el encargado de meter este gol. A ver, me parece que es un golazo. Ah, no, 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 mirá, me la puso. Mirá, me la puso Ojeda, Dios mío. No, 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 espectacular, espectacular. Y bueno, nos tenemos que quedar con Ecuador, que es un gran sudamericano, que después fue al Mundial y también es un gran Mundial, estuvo cerca. Esta camada es la que hoy abastece a la selección ecuatoriana y la que le está dando el futuro que merece esta selección. Así que gol de Rezabal, habíamos visto recién. Ojalá vuelva a recuperar su nivel Rezabal y lo veamos mejor, porque yo lo perdí en el radar, ya no lo tengo más en el radar. Alexander Alvarado, que fue una de las figuras del sudamericano, encargado de marcar el 2-0. Pero acá, gol de Perú para poner el 2-1, gol de Oslima, ¿no? Oslima Mora, sí. Oslima Mora es el encargado de marcar el 2-1 y después el 3-1 llegaba de la mano de Leonardo Campana. Este video lo hizo Rafael Cervantes, así que el que quiere visitar su canal se puede suscribir. Bueno, Leonardo Campana fue el encargado de poner el 3-1. El Niña se equivocó, claramente, así que fue corriendo de derecho a la mitad de la cancha. Bueno, partido de Argentina frente a Uruguay, Gonzalo Maroni, un lindo gol, un muy lindo gol. Esta selección sudamericana, también de la selección argentina, hoy en día abastece un poco a las divisiones mayores, a la división mayores, por dicho. Y ahí estábamos viendo el gol de Maxi Romero. Bueno, Uruguay 1, Paraguay 0. En este caso, Yapacase, que fue... Es el encargado de marcar los goles con tranquilidad. O sea, los goles de los que está tranquilo... Mirá, mirá cómo define. Dios mío, Yapacase, qué jugador es. Y en la etapa final, Brasil 0, Colombia 0. Este fue un partido que, si no me equivoco, le dio la posibilidad a Argentina de clasificar y después Ecuador le ganó a Argentina 2-1. Mirá, este golazo de Tiago Almada. Dios mío. Golazo de Tiaguito Almada, que estuvo en el Mundial y fue parte del equipo campeón. Y después, gol de Campana. Campana, que no estuvo alquilados, básicamente. Campana, el 1-1 para empatar el partido en el minuto 37. Nada que hacer para Rofo. Y después, mirá Sifu. Mirálo a Sifu. Mirálo a Sifu. ¿Quién te iba a decir que después iba a estar jugando un Mundial? Bueno, ahí lo tienen, muchachos. José Sifuentes, otro de los encargados de esta gran camada. McCown. Christian McCown, que hoy en día está en la selección mayor. Bueno, con un 1-1 frente a Uruguay. En este caso, el 1-0 lo ponía McCown. Y después, mismo centro, misma fórmula casi. Y Nicolás Acevedo marcaba el 1-1 para Uruguay. Para la selección charrúa. Uy, este tío libre. Qué lindo. Mirá Juli. Mirá Julián Álvarez. ¿Quién te iba a decir, como le dije, que después iba a estar en el Mundial? Como lo dije también con Sifu. Y como lo dije también con Almada. Bueno, en ese caso con Julián Álvarez. Y acá, 2-0 de Venezuela. Hurtado marcando el 2-0. Y la verdad es que es un gol mejor que el otro. Esta también es un golazo esto. Mirá. Esto también es un golazo. Otro gol de Hurtadito. Mirá. De Hurtadios. Después Brasil 2. Uruguay 3. Emiliano Gómez marcaba el 1-0. Fue un gran sudamericano. Lo vuelvo a repetir para mí. Hasta el momento fue de los mejores sudamericanos. Yo creo que el de este año lo va a superar en cuanto a nivel. En cuanto a rendimiento. Porque hay muchos juveniles que están en un gran nivel. Acá el 2-1 de la mano de Lincoln. Empataba el partido. ¿Quién lo empataba? Mirá Candido. El gol que metió. Qué golazo de Candido. Y el 3-2 en el último minuto. Va faltando 4 para que se termine. 2, mejor dicho. 3-3. 3 minutos para que se termine. Y un bombazo de terminar el gol. Bueno. Ecuador 1. Colombia 0. ¿Quién sino? El goleador Leonardo Campana. Y después Argentina 3. Venezuela 0. Adolfito Gaich. Fue el encargado de marcar este golazo. Qué lindo gol. Qué lindo gol de Adolfito Gaich. Muy lindo gol. El 1-0. Después el 2-0. De la mano de Adolfito Gaich. También fue uno de los grandes jugadores de este sudamericano. Un muy lindo gol. Mirá. Hermoso. Hermoso el gol de Adolfito Gaich. Después el 3-0. ¿Quién le iba a marcar el 3-0? Adolfito Gaich también. El hat-trick de Adolfo Gaich. Para poner el 3-0 para Argentina. Frente a la vino tinto. Argentina 2. Uruguay 1. Aníbal Moreno. Jugador que hoy en día está en Racing. Que lo queremos mucho. Un jugadorazo. Mirá el golazo que metió Aníbal. No, no, no. Espectacular el golazo que marcó. Tremendo, loco. Y Maroni encargado de marcar el 2-1. Sí, el segundo. El segundo gol. El 2-0 mejor dicho. Mirá. Ay, ay, ay. Ay, el 2-0. Esto fue frente a Uruguay. Perdón. Ya pasamos del partido a Venezuela. Frente a Uruguay. 2-1. Chiappacase en este caso. Chiappacase. Y media vuelta. Ahí está. Dale, Chiappacase. Ay, Chiappacase. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, Chiappacase. Lo tenía que meter en el segundo rebote. No sabía que era el segundo. Y después Ecuador 0. Brasil 0. Estamos viendo también. Grandes atajadas. Un buen partido. Venezuela 0. Colombia 2. Miren el golazo que mete Andrés Reyes. Yo creo que ni él sabe cómo la definió así. Pero bueno, tremendo el 1-0. Iván Angulo que se escapa. Mirá. ¿Es Iván Angulo? Sí, ¿no? Creo que sí. Ay, qué golazo, Iván. Qué golazo de Iván Angulo. Para poner el 2-0. Un golazo de Iván Angulo. Colombia 0. Uruguay 0. Hubo bastante 0-0 según lo que estamos viendo. Hubo bastante 0-0. Y hubo bastante goleadas de la mano de esos goleadores. Mirá Campana. Campana y el 1-0. Goleador que lo tuvo, dijo Argentina, como les dije. Y en este caso también un gran... ¡Uy, uy, uy! Qué golazo, hermano. Otro golazo. Desde el piso la definió esta. Levantó la pelota para él y por encima de central. Le hizo un sombrerito y después definió de vuelta. Daniel Segura encargado de marcar el 3-0 para Ecuador. Frente a Venezuela. Frente a la Vinotinto. Una selección difícil de enfrentar, como les dije. Vinotinto en las inferiores tiene muy buen nivel. Pero bueno, Ecuador también tiene su nivel. Y este fue el penal que le termina dando la consagratoria a Ecuador. Lincoln mete el 1-0 para Brasil. Y este penal fue el que le dio el título a la selección ecuatoriana. Que fue justa vencedora y justa ganadora del título. Porque la verdad ha jugado muy bien. Y lo mereció. Lo voy a ver que lo mereció. Ahí lo están viendo, miren. El campeón que fue y Panamericanos fue Ecuador con 10 puntos. Después Argentina con 9 unidades. Ese empate quizás lo permitía salir campeón. Uruguay salió tercera con 8 puntos. Esos fueron al Mundial Sub-20 y Panamericanos. Cuarto quedó Colombia, que fue al Mundial Sub-20. Fue derecho al Mundial. Y quedaron afuera Brasil y Venezuela. Este año va a ser más de lo mismo, como les dije. Los primeros tres creo que van a ir al Mundial y Panamericanos. El cuarto va a ir al derecho al Mundial. Y los demás se van a quedar afuera. Así que ojalá tengamos algo parecido a lo que estamos viendo acá en pantalla. Yo quiero que Ecuador pase. Quiero que Argentina pase, por supuesto. Y después la tercera posición se la podríamos dejar a Colombia. Se la podríamos dejar a Uruguay, Venezuela. Bueno, la verdad es que no me quiero mojar porque no quiero que me odien. Así que vamos a apoyar, por supuesto, a todas las elecciones. Y que gane buen fútbol. En enero va a arrancar el Sudamericano. Y ahí vamos a estar para apoyarlo de acá, de la pantalla de Sudá. Gracias por estar ahí, así que lo viven por acá, como les dije. Suscríbanse al canal, activan la campanita. Los quiero mucho, los mando un abrazo grande. Y como nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.